Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá, Cundinamarca. Estamos en Apulo, Cundinamarca. Ahí está la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y aquí ustedes pueden observar el parque principal, que es bien grande, muy amplio. Ahí de fondo está la alcaldía. Es un clima bien templado. Aquí está el reloj en la puerta. Y este es el parque principal. Está muy bonito. La parroquia. Un municipio muy desarrollado. Me parece muy bonito. Aquí ustedes pueden ver lo amplias zonas verdes y árboles que ruedan el parque principal. Eso queda hacia la vía, hacia Tocaima, Girardot, por la mesa, Anapoima. Vean como unas dos horas de Bogotá. O menos, una hora y media. Espero que vengan. Conozco un poquito de Cundinamarca, miren. Apulo. Estamos con Cultura y Turismo de Boyacá, Cundinamarca, por esos sectores. Ya les traemos más contenidos. Un abrazo para todos.